Es con validación, en su caso, del Decreto de Ley 3.015 de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación económica de ciudadanos en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del sistema de dependencia. Para la exposición de esta iniciativa, por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora consejera Violante Tomás. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco ante ustedes para presentarles el Decreto Ley 3.015 de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Y apoyo a cuidadores no profesionales del sistema de la dependencia, así como la intensidad de su prestación. Y se regula la acreditación de las comunidades hereditarias para reclamar los atrasos de vengados y no percibidos por las personas dependientes fallecidas. Como todos ustedes saben, la Ley 6.013 de 8 de julio de medidas en materia tributaria del sector público de política social y otras medidas administrativas introdujo modificaciones en el régimen de acceso a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del sistema de dependencia. En concreto, estas modificaciones endurecían los requisitos de la figura del cuidador de la persona dependiente. Esta medida, amparada en las especiales circunstancias de dificultad económica y financiera, generada en los momentos más duros de la crisis, afectó tanto a las nuevas solicitudes presentadas tras la entrada en vigor de la citada ley, como a todos aquellos expedientes que estaban sin resolver. Señorías, no conozco a ningún gobernante que elija libre y voluntariamente llevar a cabo acciones que supongan recortes en los derechos de la ciudadanía. Nadie, absolutamente nadie, elige esta opción si tiene otras posibilidades. Estoy convencida de que el Gobierno socialista que llevó a cabo en 2010 uno de los mayores recortes sociales de la historia sufrió enormemente por tomar aquella decisión. El mismo sufrimiento produjo en el Gobierno de la región en 2013 tener que tomar la determinación de endurecer los requisitos en la figura del cuidador y, en consecuencia, privar de la prestación de cuidados en el entorno a 1.305 dependientes. En aquel momento, el Gobierno consideró que, ante la situación de crisis y reducción de ingresos que hacían peligrar el sistema de la dependencia, se debía priorizar los servicios frente a las prestaciones, por lo que tomó una decisión dura, difícil, impopular, con el convencimiento de estar cumpliendo con su deber de garantizar el sistema de atención a la dependencia e impulsar el empleo, tal como era el objetivo de la Ley de Atención a la Dependencia. Y ahora que tenemos ante nosotros una situación diferente, un panorama de crecimiento y reactivación económica, ahora es el momento para reparar una situación que, aunque fruto de una crisis, es una situación injusta. Y para repararla hemos impulsado un decreto ley que establece la revisión de oficio de todas las solicitudes de ayuda a la dependencia presentadas y resueltas tras la entrada en vigor de la Ley 6.2013. Y el reconocimiento de las ayudas a todos aquellos que cumplieran los requisitos en las condiciones que se establecían con anterioridad a la promulgación de la referida ley. Hablamos, señoría, de más de 1.300 nuevos beneficiarios de la ayuda a la dependencia que verán reconocido este derecho y que lo harán, además, en forma de pago único. Por tanto, en consideración a ese principio de reparación de una situación injusta, creo que procede a aprobar esta norma que modifica el sistema de acceso a la prestación de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales para ajustar su situación a lo previsto en la normativa estatal que no exige que la figura del cuidador no realice actividad profesional remunerada. Este decreto, señorías, va también más allá y en él se adoptan medidas en relación a la intensidad de la prestación para la dependencia, tratando de ajustar la dedicación completa, media o mínima al régimen anterior y recobrar la posibilidad de que las comunidades hereditarias de las personas dependientes que hubieran tenido derecho a las prestaciones correspondientes de conformidad con la normativa estatal puedan recuperarlas. Señorías, el decreto ley que les presento consta de seis artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición final. Permítanme que, a modo de resumen, les recuerde el contenido de cada uno de ellos. El artículo 1 establece el régimen aplicable para reconocimiento del derecho a la prestación de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales respecto de las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6.2013, de 8 de julio, diferenciando dos supuestos. En él se aclara que, en caso de que las solicitudes hubieran sido resueltas de acuerdo con la disposición transitoria octava de la ley, en sentido denegatorio, por no cumplir con los nuevos requisitos de acceso establecidos con esta norma, pero que cumplían los requisitos de la normativa anterior, se procederá a revocar la correspondiente resolución con defectos desde entonces ya reconocer la prestación solicitada. El régimen de atrasos será el que establece el Real Decreto Ley 20.2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad oportunamente periodificados. Sin embargo, las cantidades de vengadas desde la resolución denegatoria serán satisfechas en un pago único. Si no se cumplen en aquel supuesto con los requisitos de acceso a la prestación económica, se mantendrá la denegación efectuada. El artículo 2 se refiere aquí a solicitudes que, habiendo sido presentadas antes de la entrada en vigor de la Ley 6.2013, no hubieran sido a fecha actual resueltas con carácter definitivo. En este supuesto, se estará a régimen vigente antes de la entrada en vigor de la citada Ley de 2013. El artículo 3 prevé el régimen de acceso a la prestación de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales para aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la Ley 6.2013, efectuándose, en este sentido, una remisión expresa a la normativa vigente estatal que permite que la persona del cuidador desempeñe una actividad remunerada. En estos casos, en el supuesto de que haya recaído una resolución denegatoria en la prestación en aplicación del régimen establecido en la Ley 6.2013, se prevé un régimen de revocación y reconocimiento de la prestación idéntico al previsto en el artículo 1. El artículo 4 establece la periodificación de los atrasos derivados de los efectos retroactivos de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, en todo caso, en ocho años, como así establece la actual normativa estatal, salvo que su cuantía sea igual o inferior a 1.500 euros, en cuyo supuesto se hará efectivo en un pago único. Además, se establece la posibilidad de que se modifique dicho límite mediante orden del órgano competente. El artículo 5 permite que los herederos de las personas dependientes fallecidas reclamen los atrasos consolidados por aquellas, de acuerdo siempre con la normativa vigente, si hubiera transcurrido el plazo para resolver el expediente sin que la Administración haya dictado resolución al efecto. El artículo 6 modifica la intensidad de la prestación de cuidados en el entorno familiar, es decir, el número de horas por las que se considera que la dedicación del cuidador es completa, media o mínima. Se pretende con esto volver al régimen anterior a la Ley 6.2013, permitiendo que se consideren completas las jornadas de dedicación de los cuidados en el entorno familiar a los dependientes que se encuentran en jornada escolar, así como en régimen de internamiento en centros públicos, procurando su cuidado en el entorno de viernes a domingo, festivos y vacaciones de Navidad y de Semana Santa, de verano, lógicamente. En la disposición adicional queda regulado el sentido del silencio, que será desestimatorio cuando transcurra el plazo establecido legalmente para resolver las solicitudes, que si las normas reguladoras no fijan otro menor, será de seis meses. Por último, la disposición derogatoria, que establece la anulación de cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en dicha norma y, en concreto, los artículos mencionados a lo largo del decreto ley. Y finaliza con la disposición final que valida su entrada en vigor el día 11 de octubre de 2015. Señorías, el articulado que hoy les presento es fruto del diálogo y del trabajo con organizaciones y entidades sociales y supondrá un importante esfuerzo económico y presupuestario que hoy es perfectamente asumible gracias a la situación de reactivación económica y a la mayor recaudación por parte de la hacienda pública. Y no solo es asumible por estar en mejores condiciones económicas, sino que, además, este decreto ha sido valorado muy positivamente por organizaciones como la Unión General de Trabajadores o el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, que albergan escasas sospechas de parcialidad hacia el Partido Popular. Para concluir, este decreto no trata más que de corregir una situación que obligó al Gobierno de la región de Murcia en 2013 a crearla contra su voluntad y que ha impulsado al Gobierno de Pedro Antonio Sánchez a repararla por voluntad. Una muestra más de un Gobierno reformista comprometido con las personas más vulnerables y, sobre todo, valiente, al que no le asusta emprender acciones que, con toda seguridad, serán utilizadas por la oposición como arma o arrojadiza con la intención de desgastarlo. Pero, como decía Churchir, este Gobierno no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Señorías, les pido que piensen en las personas y que voten de acuerdo a su conciencia. Les pido la responsabilidad social que se les presupone que tienen como servidores públicos. Demostremos que somos capaces de ponernos de acuerdo en aquello que es objetivamente bueno para todos. Demostremos que, en definitiva, estamos aquí para trabajar por las personas, para ayudar a quienes lo necesitan y para hacer de esta región una región más justa y solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tomás. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Señora presidenta, señorías, asistentes e invitados a esta sesión. Buenos días. Nos trae esta mañana aquí la iniciativa del Gobierno regional que presenta el Decreto Ley 3, barra 2015, de 7 de octubre, con la finalidad de modificar los requisitos de acceso a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del sistema de la dependencia, así como la intensidad en su prestación. También regula la acreditación de las comunidades hereditarias para la reclamación de los atrasos de vengados y no percibidos por las personas fallecidas. Para intentar una aproximación a esta cuestión, para entender con claridad el tema, mejor dicho, para hacerse una idea de la urdimbre de este asunto, hace falta peregrinar de texto en texto, resbalando por una farragosa entretela de disposiciones que se amontonan por obra de las acciones de sus autores. Posiblemente buscaron salir del problema en cada momento, sin importarles el nuevo disparate normativo-serimentario que estaban pariendo. Después de unos cuantos cientos de años, la legislación de partidas de don Alfonso X se revela como un texto moderno si se compara con este amontonamiento normativo y atolondrado o no. A lo peor, igual se ha buscado la desesperación del lego que, incapaz de meter la cuchara en el tema y desesperado, desistiera de cualquier pretensión de lucha por sus legítimos derechos. Si solo es la casualidad, el ejemplo es una prueba inequívoca de la existencia del caos. Cuestión que también debería preocuparnos. Pero todos los datos apuntan directamente al corazón de la comunidad de Murcia, porque hoy hay menos personas con prestaciones que en enero de 2012, exactamente 3.652 personas menos. Porque a 30 de septiembre de 2015 hay 13.859 personas con derecho y sin prestaciones. Porque a finales del año pasado, Murcia era la campeona en la lista de dependientes. En espera de resolución, un 30% de los dependientes dictaminados, mientras que la media de España era del 16%. Y los copagos aumentando. A la llegada de Rajoy, en Murcia había 7.000 personas cuidadoras en el Gobierno de España. Les atendían su cotización a la Seguridad Social. Ahora solo quedan 690 y el Gobierno solo paga el 10% de la cotización. Los prejuicios que estableció la Ley 6 de 2013 de las medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas que el Gobierno de Valcárcel aprobó causó perjuicios y daños. Y rogar, como llama su decreto ley, a las personas dependientes por la demora en la tramitación administrativa, provocando un daño antijurídico que, según las numerosas sentencias recaídas en los dos últimos ejercicios, las personas solicitantes no tenían el deber de soportar. Aquella cruel ocurrencia se ensañó más, además, no solo con las nuevas solicitudes, las que llegaron después de su fatídica entrada en vigor, sino que, haciendo gala de un atrevimiento ruin y carnario, extendió sus perfechos efectos a las instancias que aún no se habían resuelto. Cuentan las malas lenguas que la propia Administración ralentizó las concesiones de ayuda, su excusa de no disponer de recursos para su atención. Mientras ordenaba afilar el arsenal normativo que daría el traste con las legítimas esperanzas de muchos murcianos que necesitaban una ayuda con la que paliar su sufrimiento. Hace falta hablar claro, porque la confusión es una sombra que se proyecta detrás del decreto que vemos en esta sesión. Hay miles de personas a las que, solas o en compañía de sus familias, se les ha negado una prestación económica con la que sufragar los gastos de su atención desde el año 2012. La situación se agravó con una versión aún más dura de cuño balcarciano, puestos a recortar los de Murcia, ustedes los mejores de la clase. Y no me hablen de crisis, porque es como decir que si las cosas van mal, los que no puedan correr, al río y asunto resuelto. Su intento de enmienda, señora consejera, con este nuevo decreto ley es más que lo hable, era necesario. Los tribunales ya se lo estaban diciendo todo el tiempo. Les felicito, aunque no podemos olvidar los argumentos vertidos en los medios el pasado mes de agosto, lanzados para nuestro bochorno en la dirección equivocada, cuando recibían las andanadas judiciales procedentes de sentencias condenatorias cada vez más explícitas y crudas, en un vano intento de que su Gobierno se diera cuenta del disparate en que se encontraba inmerso. Ustedes decían, vamos a recurrir las sentencias, porque supuestamente los servicios jurídicos así se lo recomendaban, en contra de todo lo que le decían los tribunales. Parecen seguir ahora las enseñanzas de San Gregorio Niceno. No está mal. Ustedes se entregan ahora a su particular apocatástasis y eso les honra, pero deben entender que la purificación lleva su tiempo y no será un camino de rosas, supongo. Aguanten el fuego, que luego verán brillar el oro de sus buenas obras si las hacen. Pero es aquí que también les hemos pillado. Hacen trampa hasta en el solitario. Verán. Por un lado están los expedientes de solicitud de prestaciones económicas por dependencia que no se habían resuelto a mitad del año 2013, sobre los que no había recaído resolución hasta que se le echaron encima la traída Ley 6 de 2013 y su disposición adicional octava dotada de su particular voracidad retroactiva. A aquellas solicitudes, por mor de esa disposición, le cambiaron las reglas de juego con el partido empezado. Ese es el problema. Y les aplicaron los nuevos criterios que dé eficacia desestimatoria, aunque ilegal. A otras les aplicaron un manto de silencio. A miles de expedientes. Un manto de silencio. Luego están las que llegaron después de la entrada en vigor de la norma restrictiva. Esas que, conforme a la normativa anterior, habrían sido resueltas favorablemente, pasaron directamente a la trituradora de derechos. Y así, parte de las que se contestaron se desestimaron. También un calculado paquete del total permaneció doblando las estanterías hasta el pasado verano, agosto para ser preciso, en el que el Gobierno contrató un pelotón de trabajo para informar las pilas de expedientes que permanecían en sus oficinas. Por cierto, poco antes había finalizado su Gobierno predecesor el proceso de despido de hasta 600 funcionarios interinos, que habrían podido hacer eso con mucha más antelación. De todos a los que se negó la prestación por la concurrencia de los requisitos que establecía el artículo 9 de su Ley 6 de 2003, que también modificaba el artículo 30 del Decreto 306 de 2012, de 3 de diciembre, algunos, aquellos que pudieron costearse los gastos de un letrado y la posterior discusión jurídica de sus pretensiones en sede contencioso-administrativa, les han devuelto un auténtico y bochornoso apedreo de sentencias condenatorias. De esta forma, tenemos en un lado a unos afectados dañados que pudieron defenderse y, de otro lado, a los de siempre, que no pudieron entablar contra el Gobierno ninguna reclamación porque lo que tenían lo necesitaban para comer. Por eso, en atención a los años que llevan aguantando, les van a recompensar con las medidas que se sacan de la manga. Artículos 1, 2 y 3 son lo mismo. Les van a pagar a todos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que dijeron no. A los expedientes que denegaron y que eran anteriores a julio de 2013, les aplicaron las normas de una disposición posterior, como ya sabemos, y ahora quieren llevar los efectos de su revisión al mes siguiente desde que les contestaron no, pero pidieran cuando pidieran su derecho. La Administración no les denegó el derecho hasta la aparición de dicha norma. Si se revisaron los expedientes a partir de 10 de julio de 2013, da igual cuándo lo pidieran porque solo obtendrán el reconocimiento con posterioridad al mes de julio de 2013, con el consiguiente ahorro presupuestario. Así se hace en la foto y bien barata. Pero para los que solicitaron, para los que la solicitaron después de julio de 2013, la cosa pinta aún peor. Para todos ellos, si no recurrieron judicialmente y obtuvieron una sentencia condenatoria, les queda la contestación efectuada por el pelotón de trabajos contratado en agosto de 2015. O sea, que poco van a ver. Por otra parte, se dejan en el tintero a un grupo de murcianos y murcianas que, no teniendo familiares a mano, son atendidos por personas a las que pagan como Dios les da a entender y, sin embargo, quedan fuera del sistema a pesar de lo que se establece en el decreto 1051 de 2013 de 27 de diciembre y en la ley 39 de 2006 el 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Ese grupo de ciudadanos, a pesar de tener reconocido en el artículo 6.9 de la ley 6 de 2013 de 8 de julio apartado H.2 el supuesto de circunstancias de otra naturaleza para la previsión de prestación por cuidadores no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aún no teniendo el grado de parentesco señalado en el punto 1b de ese mismo artículo vamos, para que me entiendan que no les toca nada como decimos vulgarmente repito ese grupo de ciudadanos está viendo rechazadas sus peticiones de ayuda. Don Jorge Valls un murciano del barrio del Carmen que está hoy con nosotros en la cámara a pesar de tener reconocido un grado 1 se encuentra en la situación que denunciamos le he invitado para que compruebe que los problemas reales de la gente de verdad se discuten en esta asamblea regional espero sinceramente que en este caso podamos atenderle como merece todo ciudadano sí señorías son murcianos y murcianas que están solos más solos que la una que viven solos en su casa que no tienen familiares o no los tienen cerca que no pueden ducharse sin ayuda que no pueden hacerse la comida ni ordenar su espacio vital ni salir a pasear por su cuenta que necesitan a alguien que les cuide con un carácter continuo y estable varias veces al día pero que no quieren perder su limitada autonomía y quieren seguir peleando por su vida y por su intimidad viviendo en su casa tienen todo el derecho y por otra parte es más inclusivo más económico y sano que recurrir a las residencias si les damos la espalda solo les quedará la caridad de sus vecinos a esos que al río que es donde están ahora todos a los que me refiero tienen un reconocido tienen reconocido un grado de dependencia que de suyo si pudieran optar por las condiciones de parentesco si tendrían la ayuda por eso a todos ellos queremos darles una respuesta el grupo parlamentario socialista no quiere retrasar ni un solo día el reconocimiento de las prestaciones que todos nuestros ciudadanos y ciudadanas han visto rechazadas hace tiempo pero es igualmente injusto dejar en el camino a todos los demás por todo lo cual el grupo parlamentario socialista apoyará la convalidación de este decreto y a su vez señora presidenta solicitamos que se vote la tramitación como proyecto de ley ante esta cámara un proyecto para el que reclamamos una ampliación del artículo 5 con un supuesto que dé cabida a lo que acabo de expresar y uno segundo también y hacemos referencia a la ley 30 de 1992 que regula el silencio administrativo y en ningún caso puede ser desestimatorio tras los seis meses los seis meses es el tiempo máximo y en todo caso sería estimatorio en ese sentido irán nuestras enmiendas señora Cano por favor vaya terminando en consecuencia intentaremos a través de todas estas enmiendas hacer esas disposiciones adicionales y bueno no compriman más solo decirle que no compriman más los derechos de los ciudadanos gobiernen con un uso adecuado de los recursos públicos administren que es para lo que están ahí y si no se ven capaces dejen a otros intentarlo gracias el grupo parlamentario podemos tiene la palabra la señora García Navarro buenos días señora presidenta señorías señora consejera y ciudadanía que nos acompaña a pesar de lo que ha dicho usted señora consejera estamos en periodo de precampaña electoral y este hecho tan relevante marca el ritmo del consejo de gobierno y de la actividad parlamentaria de esta región hoy debatimos sobre la convalidación de un nuevo decreto ley el 3-2015 por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoya a cuidadores no profesionales del sistema de la dependencia y también regula la acreditación de las comunidades hereditarias para reclamar los atrasos de vengados y no percibidos por las personas dependientes fallecidas nunca es tarde para reconocerles un derecho estamos ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad que hay que atender por supuesto que hay que atender y no estamos aquí por un cambio de la naturaleza de las cosas estamos ante esta lamentable situación social por la irresponsable acción política de los últimos gobiernos en 2006 se aprueba la ley de dependencia esta ley fue un gran estímulo para la atención de la dependencia una ley con buena intención pero con fallos de diseño y con una pésima ejecución y aunque tanto partido socialista como partido popular se apunten los tantos de la creación o de la ejecución esta ley de esta ley lo cierto es que su nacimiento fue fruto de las demandas y movilización de muchísima gente de organizaciones de personas mayores de ONGs de técnicos de diferentes administraciones públicas de familias es una ley que ha generado un gran conflicto social e institucional desde su aprobación tanto en su implantación y cumplimiento pero sobre todo por su escasa financiación esta ley pretendía garantizar un derecho y unos servicios o prestaciones mínimas a toda la ciudadanía pero no todas las comunidades la apoyaron de la misma manera y entre ellas esta región de Murcia la ley se creó como un sistema único para la atención a las personas dependientes pero en la práctica es que hay 17 sistemas distintos con distintos grados de desarrollo y todo porque su implantación ha quedado a merced de los gobiernos de las comunidades autónomas que en gran parte eran del Partido Popular y por estas cuestiones nos alegramos que últimamente esta tendencia vaya cambiando la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal debería ser ya en este país y en esta región uno de los pilares fundamentales de la política social atender las necesidades de personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad que requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía debería ser una de las prioridades de la política social como he dicho de este país y de esta región pero no la atención a estas personas siempre ha quedado relegada a un segundo plano en la prestación de los servicios sociales con vaivenes a merced de las políticas y coyunturas económicas y cuando hablamos de vaivenes hablamos de que esta ley ha sufrido importantes recortes presupuestarios de manera continuada que ustedes han justificado haciendo alusión a la famosa época de crisis como si las personas dependientes pudieran graduar su dependencia según la economía en los cuatro últimos presupuestos generales del estado elaborados por el gobierno de Rajoy la partida destinada a la dependencia ha disminuido en 1.490 millones de euros y al sufrimiento que les supone a las familias y dependientes estos recortes hemos de añadir que durante los últimos cuatro años más de 100.000 personas han muerto sin recibir las ayudas a las que tenían derecho esto esto sí que es dependencia dependencia de la voluntad política de quienes nos gobiernan y así estamos sufriendo los lamentables los efectos lamentables de un partido popular empeñado en hacer políticas que son pura dinamita para el estado de bienestar desde la puerta puesta en marcha de esta ley se han venido sucediendo diversos cambios que han acabado con su naturaleza como derecho subjetivo y las comunidades autónomas en situación de déficit han ido perfilando estrategias para ocultar que el grifo de las ayudas se iba cerrando como ha pasado aquí en esta región y nuevamente volvemos a debatir unos servicios sociales que han venido sufriendo un deterioro y desmantelamiento desde la modificación del ya famoso y conocido artículo 135 de la constitución española un artículo que no me cansaré de nombrar que no dejaremos de nombrar hasta que no sea derogado ya que ninguna política social que nos propongan será real mientras esté vigente este artículo recogía la ley de dependencia la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoya cuidadores no profesionales de manera excepcional cuando debería de haber sido de manera ordinaria siempre que lo eligiese el dependiente esta medida bloqueada por este gobierno en la implantación de la ley en nuestra región no era suficiente que hubo que añadirle también el bloqueo que supuso en 2013 la aprobación de una ley que establecía medidas en materia tributaria y en política social llevó a cabo la modificación del régimen de acceso a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoya cuidadores no profesionales saltándose los propios requisitos que se establecían por la ley a nivel estatal y por esta modificación y por si esta modificación no fuese restrictiva no solo se aplicó a las nuevas solicitudes sino que también se aplicó a las solicitudes anteriores a esta ley de 2013 que a la fecha de su entrada en vigor no estaban resueltas pero ahora a finales de 2015 casualmente en un periodo previo a unas elecciones que de algo bueno tiene que tener este periodo se ve la injusticia cometida en aquel momento y se vuelve a modificar este régimen jurídico con la suerte que así lo dice en el preámbulo de este decreto ley que se pueden revisar los expedientes afectados por aquella medida transitoria incluso ahora se pueden reconocer aquellos dependientes a quienes se les hubiera denegado la prestación económica solicitada realmente algo insólito se saltan todas las legalidades como así ha quedado puesto de manifiesto por numerosas sentencias cometiendo una injusticia con las personas afectadas creando más sufrimiento para ahora plantearnos esta reforma de esta manera que es justa por supuesto necesaria urgente pero más parece que se ríen de la necesidad de las personas al especular con sus derechos a su antojo el sufrimiento y la necesidad de las personas dependientes no son volátiles no pueden estar a merced de la economía señora consejera no pueden ser moneda de cambio en una campaña electoral y es urgente esta reforma por supuesto que es urgente urgente es que ustedes traten a las personas con dignidad y que sus derechos sean reconocidos y se mantengan como tal por ello vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto de ley por supuesto hay que acabar con estas injusticias pero lo que realmente es urgente es que ustedes dejen de especular con tanto sufrimiento de las familias y de las personas dependientes que necesitan de estas ayudas para poder ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos como ciudadanas urgente es que se mantengan las conquistas sociales urgente es que no se sigan desmantelando los servicios sociales urgente es que se doten presupuestariamente de manera adecuada urgente es que no dejen de ser atendidas estas personas en sus servicios municipales perdiendo el trato de cercanía y de proximidad urgente es que no se cierren centros municipales con el argumento de que son insostenibles económicamente y que generan pérdidas urgente es que no se cierre la residencia municipal de mayores de Ceudí tiene usted conocimiento de esa situación señora consejera urgente es que no se cierre esa residencia desde cuando un servicio público de asistencia social se tiene que gestionar con criterios económicos de beneficio como si de una empresa privada se tratase urgente es que ustedes cambien su concepto de servicios sociales que cambien su concepto sobre lo que son los derechos inalienables de la ciudadanía y urgente es que cambien su manera de gobernar muchísimas gracias muchas gracias señora García Navarro por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo señora presidenta señorías buenos días bueno no es electoralismo señora consejera es simplemente enmendar lo que no está bien y lo que además yo creo que tanto usted como yo sabemos que no es justo por las circunstancias que fueran pero no fue justo aquello que se hizo entonces yo empecé diciendo que este régimen que ahora vamos a reformar resultó de la aplicación no solo a las nuevas solicitudes sino incluso a las solicitudes anteriores a la referida ley del 6.2013 que a la fecha de su entrada en vigor pues no estaban resueltas según se desprende de la disposición transitoria octava de la ley 6.2013 este principio de retroactividad de las leyes pone en duda la legalidad de esta ley pues la excepción de este principio suele admitirse en caso de beneficiar al sujeto de derecho y no en caso contrario que es lo que ocurría aquí hubo retroactividad pero no para beneficiar sino todo lo contrario para perjudicar con lo cual ahí hay una duda legal diría yo el mismo texto impito textualmente dice tras la situación creada por la referida ley 6.2013 junto con el hecho de que se ha iniciado un periodo de reactivación económica justifican llevar a cabo una nueva modificación del régimen jurídico aplicable a las citadas prestaciones etcétera o sea el propio texto del decreto admite impícitamente que es una prestación graciable modificable y no un derecho reconociendo impícitamente que en justicia había personas que sí tenían este derecho pero que debido pues a la situación económica y de las arcas públicas lo perdieron yo entiendo que la economía tiene que tenerse en cuenta lógicamente porque el dinero no crece en los árboles como decía un vecino mío cuando fuimos al árbol no había billetes efectivamente pero siempre tiene que haber un sentido o un digamos una prioridad que es que ciertos servicios como son en este caso estos servicios especiales por decirlo de alguna manera pues tiene que tener prioridad a la hora de decidir cómo se gasta el dinero en base a lo anterior y continúa el decreto diciendo procede a dictar una norma que modifique el sistema de acceso a la prestación de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales a fin de ajustarlo a lo previsto en la normativa estatal que no exige que la persona del cuidador no realice actividad profesional remunerada es decir se reconoce de nuevo en el texto del decreto que no se ajusta a lo que dice la legislación estatal que sí que es verdad que ustedes tenían derecho a desarrollarlo pero es que en algunos aspectos lo han desarrollado justo en sentido contrario al propio espíritu de la ley otra vez de forma negativa y sigue diciendo el texto del decreto en cuanto al rango normativo se trata de un decreto de ley motivado por la urgencia de eliminar los perjuicios que en aplicación del régimen establecido por la norma referenciada se hubieran irrogado a las personas dependientes por la demora en la terminación administrativa evitando así un daño antijurídico que según las numerosas sentencias recaídas en los últimos ejercicios no tiene el deber de soportar de nuevo se reconoce que se están causando perjuicios por la aplicación de esta ley y que además los últimos contenciosos se están perdiendo los están ganando los que están demandando en la disposición adicional se obligan a un plazo máximo de seis meses a diferencia de lo que marcaba la ley estatal ustedes me dieron 24 meses o sea cuatro veces más el tiempo a la hora de tramitar y además sin necesidad de justificar ese retraso de ahí y yo no digo que esa sea la causa única de que muchas personas se hayan muerto esperando a que se tramite su expediente y además este plazo de 24 meses ha sido incumplido también reiteradamente por la administración regional obligando a los usuarios a tener que ir a contenciosos etcétera etcétera ahora se dice que van a volver a un plazo de seis meses bien de acuerdo pero estaría bien saber qué previsiones tienen porque ahora van a tener que solucionar los expedientes normales del día a día más todos estos que se van a revocar y se van a volver a tramitar con lo cual es muchísimo trabajo ojalá que se lleve bien y que se lleve un ritmo bueno ya veremos esperemos que sí en el artículo 5 se modifica el artículo 19.3 del decreto 74.2011 de 20 de mayo quedando redactado como sigue en el caso de que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente sin que en plazo máximo de seis meses desde su solicitud haya recaído resolución de reconocimiento de su derecho a los servicios y prestaciones económicas del sistema de autonomía y atención a la dependencia la comunidad hereditaria del causante podrá solicitar el abono de las prestaciones económicas causadas y no percibidas etcétera nosotros creemos que cuando se causa un perjuicio se reconoce se puede haber causado ese perjuicio hay que indemnizar que es un perjuicio se debe indemnizar por lo tanto queremos que un recargo o cierto recargo sobre la cantidad total a la que tuvieran derecho los herederos sería una compensación justa y creemos que necesaria y en el artículo 6 se modifica el artículo 23 del decreto 306-2010 de 3 de diciembre que queda redactado como sigue la determinación de la cuantía individual de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y de asistencia personal se efectuará en función de la dedicación horaria de los cuidados de acuerdo con la tabla que se establece a continuación de tal manera que en la dedicación completa se recibirá la prestación íntegra en la dedicación media el 65% y en la dedicación mínima el 50% de la cantidad de la prestación y la tabla dice dedicación hora-mes completa 160 horas o más media entre 80 y 159 y mínima menos de 80 horas esta clasificación puede ser razonable siempre que la cuantía de la prestación fuera similar al salario mínimo interprofesional o al menos al IPREM pero la realidad no es así las cuantías que se reciben son menos por lo tanto nosotros creemos que hay que equilibrar esa gradación y propondremos más adelante que la jornada completa sean 140 horas o más media entre 80 y 139 y mínima menos de 80 horas y también se podría establecer algún tipo de ayuda para que la cotización a la sociedad social no corriera totalmente a cargo del trabajador y que tampoco estuviera obligado a la fuerza a vivir en casa de la persona en situación de dependencia y luego la disposición ya última adicional del artículo 3.1 de la ley 1.2002 del 20 de marzo queda redactado como sigue en los procedimientos para la concesión de ayudas pensiones y subvenciones públicas con cargo de crédito de la comunidad autónoma incluidas las prestaciones y servicios del sistema de dependencia en la región de Murcia el plazo máximo para notificar la resolución expresa cuando las normas reguladoras fijen o de menor será de seis meses transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar el sentido del silencio será desestimatorio bueno ya lo han comentado aquí otros diputados pero nosotros queremos que al contrario de lo que dice este texto el plazo máximo en el que está obligado a responder la administración no tiene que servir si no responde para desestimarlo sino todo lo contrario si no responde para estimarlo porque en ese caso sería muy fácil desestimar todo aquello que no nos interese simplemente sin contestar por lo tanto queremos que eso habría que cambiarlo absolutamente máximo seis pero si no se responde estimatorio y no lo que dice aquí que es todo lo contrario la crítica que podemos hacer a esta norma era injusta era por circunstancias económicas pero eso a nosotros no nos vale es incompleta en comparación con lo que las familias que necesitan estas ayudas piden y nosotros desde luego sí que vamos a aprobar o vamos a votar a favor de la convalidación queremos que se ponga en marcha que las ayudas no se demoren más pero sí que vamos a pedir y ya se lo comunico a la mesa que se tramite como un proyecto de ley para mejorar determinados aspectos algunos que ya he comentado y cualquier otro pues que con el tiempo surja y que creamos que puede mejorar esta ley muchas gracias muchas gracias señor Molina Gallardo por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora González Romero gracias señora presidenta buenos días a todos sus señorías al público que nos acompaña a la consejera de familia de la consejera de igualdad de oportunidades esta mañana debatimos la convalidación del decreto ley por el que se modifican los requisitos de prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del sistema de la dependencia así como la intensidad en su prestación y se regula la acreditación de las comunidades hereditarias para reclamar los retrasos de vengados y no percibidos por las personas dependientes no fallecidas recuerdo lo que debatimos porque aquí se ha hablado de otras cosas debatimos el apoyo a los cuidadores no profesionales es lo que venimos a convalidar esta mañana con este decreto ley con la convalidación de este decreto ley estamos modificando como bien se ha dicho la ley 6.2003 de 18 de julio de medidas en materia tributaria del sector público de política social y otras medidas administrativas esta ley de 2013 que se aprobó en esta misma cámara se elaboró y se aprobó con el objetivo de impulsar el crecimiento y la creación de empleo en nuestra sociedad para paliar la mala situación económica de aquellos años por tener una injusta financiación autonómica para salvar la ley de dependencia que puso en marcha el gobierno del partido socialista con los votos a favor del partido popular ley en la que mi partido cree ley que fue mejorada con las enmiendas de mi partido ley que garantiza servicios y la prestación económica de los cuidados en el entorno que es de lo que hoy hablamos por todo ello se tuvo que elaborar y aprobar esa ley 6.2013 como decía esta ley fue una medida más que por responsabilidad tuvo que tomar el partido popular medida que como muchas otras que ya explicamos en su momento tenían carácter temporal se aplicarían hasta que la situación económica cambiara y muestra de ello es este decreto que aprueba el gobierno del partido popular para volver a la situación en materia de dependencia anterior a dicha ley como se dijo cuando se aprobó esta ley era una ley temporal para salir de esa situación económica y para mantener y proteger la ley de dependencia en la que creemos y en la que se aprobó bajo un gobierno socialista con los votos a favor del partido popular hay tres cosas muy importantes y que es necesario que hoy se digan en esta cámara primero el partido popular siempre ha creído como decía en esta ley de dependencia que aprobó el gobierno socialista muestra de ello fue nuestro voto a favor y el trabajo que se realizó para mejorarla ya que el el partido popular presentó más de 200 enmiendas en el congreso de los diputados para mejorar para mejorar esta ley 50 de ellas fueron admitidas incorporando por tanto al texto gracias al PP y por lo tanto fueron incorporadas esta ley gracias a esta enmienda perdón fueron reconocidas en esta ley por ejemplo los menores de 0 a 3 años con discapacidad que la ley inicial del partido socialista no contemplaba también gracias a la enmienda del partido popular las personas con discapacidad intelectual eran recogidas por la ley de dependencia así como las personas con enfermedad mental que en el texto inicial del partido socialista no iban incluidas y gracias a la enmienda del partido popular estos tres sectores estos tres grupos que entendíamos que eran necesarios que estuvieran protegidos por esa ley se aprobaron y se incorporaron a ese texto gracias al trabajo del partido popular en segundo lugar otro tema que hay que tener en cuenta son todas aquellas modificaciones que como decía la señora Cano se han llevado a cabo en torno a la ley de dependencia por ejemplo el gobierno de Zapatero modificó los requisitos de los dependientes del grado 1 requisitos que se siguen manteniendo a día de hoy poniendo unos requisitos más estrictos para garantizar que el cuidado en el entorno familiar tuviese calidad protegiendo también a la mujer que era la que la mayoría de veces dejaba su trabajo para cuidar a personas dependientes y casi siempre de manera ilegal con Rajoy en el gobierno también se hicieron modificaciones por ejemplo se ampliaron los requisitos de los dependientes de grado 2 y grado 3 igualándolos al grado 1 porque mi partido entiende que un dependiente de grado 2 o grado 3 el dependiente de grado 3 la mayoría de veces no se puede levantar de la cama y necesita un cuidador las 24 horas del día con él por eso se amplió esos requisitos y se igualó con los del grado 1 que son los que tienen una dependencia más leve como los que había instaurado el partido socialista en tercer lugar el presupuesto la ley de dependencia era fantástica en su origen ya que establecía que el gobierno nacional pagaba el 50% y los gobiernos autonómicos el otro 50% pero eso no fue así se convirtió en un yo zapatero invito y tu comunidad autónoma pagas porque el gobierno de España no llegó a pagar ni el 20% de lo que suponía las comunidades autónomas esta ley de dependencia en la que creemos y como creemos se tuvo que aprobar esa ley 6.2013 para mantener los servicios que instauraba y mantenía proponía esa ley de dependencia señora Cano aquí nadie tritura derechos nadie todo lo contrario este partido y este gobierno no hace otra cosa que trabajar por los derechos sociales el silencio administrativo es cierto que lo recoge el texto pero en la región de Murcia nunca se ha aplicado el silencio administrativo para las solicitudes de las personas con dependencia es cierto que puede existir algunos casos muy concretos que no se cumplan con esos requisitos pero estamos hablando de ayudas para el cuidado en el entorno y no del cuidado por profesionales que es otra cosa este gobierno del partido popular mi partido apostamos por los servicios por los centros de día por las residencias la teleasistencia la ayuda a domicilio esto en definitiva es atención de calidad y también creación de puestos de trabajo de profesionales como así lo dicen los colegios profesionales es cierto que se ha dicho en esta tribuna que hay casos que por la ley 6.2013 están en los juzgados pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante era más barato para el gobierno regional y menos trabajo pagar la multa que establecen los jueces que elaborar este decreto yo creo que se hace por responsabilidad al gobierno regional le sale más barato pagar las 100 multas que hay ahora en los juzgados que subsanar esos requisitos que se establecieron por responsabilidad en 2013 señora Cano estamos de acuerdo que hay situaciones muy concretas que son injustas pero entenderá que si se aplica lo que proponen los cuidados de esas personas dependientes por personas ajenas a su familia no cabe dentro de lo que hoy debatimos y también se carga la filosofía de la ley de dependencia le recuerdo que fue un gobierno del partido socialista con zapatero a la cabeza quien puso los requisitos tan estrictos para los cuidados del dependiente del grado 1 nosotros los ampliamos al grado 3 efectivamente porque entendemos que el dependiente de grado 3 necesita una persona las 24 horas del día asistiéndolo pero bien mi grupo mi partido entiende que hay personas con dependencia de grado 1 que no tienen a nadie para que les ayude en cuestiones puntuales a lo largo del día por ello como nos preocupa y nos ocupa señora Cano le anuncio que mi grupo va a presentar en el momento que termine este debate una moción para solicitar al gobierno de la región que cree la figura del asistente personal del dependiente con esa figura sí que se podrán beneficiar aquellas personas de grado 1 que necesiten una persona que le ayude que le guíe a lo largo del día pero siempre teniendo en cuenta los requisitos de los servicios sociales y todas las recomendaciones que hagan los profesionales es urgente como decía la portavoz de Podemos que se convalide este decreto y es urgente que los grupos de la oposición no vendan humo y se comprometan con la región de Murcia y se comprometan con los dependientes con las personas más necesitadas y acepten ese decreto de gasto no nos engañemos si no se aprueban los presupuestos no podremos ampliar y no podremos mejorar estos servicios no vendan humo y sean realistas y comprometanse con la región de Murcia ahora bien dicho esto creo que era importante dejarlo claro mi grupo parlamentario y mi partido siempre hemos creído en la ley de dependencia y se tomaron medidas para salvarla como esa ley 6 de 2013 porque es importante recordar que cuando llegó Rajoy al gobierno se encontró más de mil millones de euros de deuda por no pagar Zapatero la seguridad social de los cuidadores de los dependientes y otras tantas perlicas que nos encontramos con este tema pero señorías son muchas las acciones que demuestran el compromiso que tenemos en mantener los servicios de dependencia y por ejemplo es que el día 1 de diciembre de 2011 la región de Murcia era la séptima comunidad autónoma de nuestro país en la que más personas atendía a las que más personas se beneficiaban de una prestación y a 30 de septiembre de 2015 la región de Murcia sigue siendo la séptima por lo tanto la región de Murcia es la séptima región de España que más dinero paga gasta en ayudas a la dependencia y esto no lo dice mi partido sino que lo dicen informes oficiales del ministerio de sanidad política social e igualdad otro dato que podemos ver en estos informes es el del baremo que entra que son las personas que entran en el sistema y que reciben servicios señora González por favor voy terminando señora presidenta en la región de Murcia el 90,57% de las personas que lo solicitan entra en el sistema 20 puntos por encima del último de la cola y se preguntarán cómo está Andalucía y Asturias que siempre han sido gobernadas por el partido socialista por detrás por detrás de la región de Murcia señoría es que cada vez que escuchamos a alguien de la izquierda en esta tribuna parece que nos quieren dar lecciones de los sociales que son porque creen que son los únicos que defienden a los más desfavorecidos y que son los únicos que ponen los mecanismos para hacer la vida de los más vulnerables más fácil pues no no es así y no por decirlo más veces ni más fuerte se va a hacer realidad y esto tiene fácil comprobación señora González por favor vaya terminando voy terminando gracias por favor presidenta señores de la oposición hablen con las ONGs explíquenle que han sido los responsables del retraso en el concierto social explíquenles que gracias a sus enmiendas no van a poder hacer efectivo ese concierto social hasta dentro de un año y medio explíquenles que con vuestras políticas de sociales están perjudicando a las ONGs que están dando ayuda a todas esas personas tan beneficiadas tan necesitadas explíquenle a las ONGs señora González termine han perjudicado a estas asociaciones señorías de la oposición les pido responsabilidad y que aprueben no me obligue a que le retire las palabras vaya terminando termine su intervención que aprueben este decreto que lo convaliden en los términos que vienen porque estaremos avanzando y ayudando a 1.300 personas muchas gracias pasamos a la votación de la convalidación en su caso del decreto ley 3 barra 2015 de 7 de octubre por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación económica de ciudadanos en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del sistema de dependencia votos a favor se convalida por unanimidad de la cámara el grupo en estos momentos se ha solicitado por parte de los grupos parlamentarios socialista y ciudadanos partido de la ciudadanía respectivamente la tramitación del decreto ley 3 barra 2015 de 7 de octubre por como proyecto de ley por lo tanto vamos a proceder a la votación votos a favor también por unanimidad por lo tanto queda acordado la tramitación del decreto ley 3 barra 2015 de 7 de octubre como proyecto de ley dado que pasa a ser un proyecto de ley procede la apertura de un plazo de 15 días para presentación de enmiendas parciales y su posterior debate en la comisión correspondiente recuerdo a los señores diputados que no ha lugar y que queda excluido la presentación de enmiendas de totalidad pasamos al punto 2 del orden del día